Fernando Fernández le solicitó a todos los compañeros que ganaron sus candidaturas dentro del otro partido que se queden, ok, pero con el compromiso de que él lo va a apoyar a través de quién? De la fuerza del pueblo. ¿Y quiénes son las fuerzas del pueblo? Ustedes, entonces ustedes saben y ya no la van a ver aquí a la senadora Comarín Santana porque ella es de otro partido. No se rían que eso es verdad, ella es de otro partido. Desde luego va a tener, va a tener la buena de que nosotros a pesar de que sea de otro partido la vamos a apoyar. Así es que recuerden algo, nosotros en ese sentido no le podemos exigir a ella ni que asista a reuniones de nosotros porque de lo contrario no la quitan, que es lo que ellos aspiran, eh. Finalmente lo que ellos aspiran es que ella le deje la candidatura para ellos cogerla, pero no que se la chupen. Entonces ese es un compromiso que tenemos, pero vamos a hacer una boleta, eso no indica que nosotros no llevemos candidato como por la coalición, vamos a llevar un candidato o una candidata a senadora, ok, la vamos a llevar. Pero ya ustedes saben cuál es el compromiso, ok. Pero esa persona tampoco se va a sentir mal, porque también lo saben. Cuando viene a ver esa persona, tabote por ella. Que no se rían, eh. Eso es así. Le vamos a dar un senador, una senadora a ellos, no hay problema. Trabajaremos para que ellos tengan un senador, porque por sí solos jamás lo tendrían. Jamás lo tendrían. Nosotros vamos a llevar una candidata, sí claro, a senadora, con la fuerza del pueblo, porque tenemos que llevar la boleta completa. Pero la vamos a llevar. Sí, 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 ya eso está hablado. Nosotros vamos con una boleta completa. Entonces, pero aquí todo el mundo sabe, ya ya lo hemos dicho, aquí hay una dirigencia ya que sabe cuál es el compromiso. A veces uno tiene que ceder cosas para conseguir otras. Y en ese caso le vamos a regalar una senadora. no hay problema, no hay problema, no hay problema, se la vamos a regalar. A pesar de que el jefe indio ya dijo que ellos no iban a... ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué lo fue lo que dijo, camarada? Que no lo iban a coger de pendejo. Bueno, pues no. Si él cree que darle un senador con una senadora, con lo de pendejo, ese es su problema. Entonces, hoy lo fundamental es que ese formulario se inicie inmediatamente. Y la otra pregunta que yo sé que ustedes están haciendo es ¿cuándo es que va a renunciar el lotón? No se preocupen por eso. Porque yo me he propuesto, yo no voy a renunciar yo solo. Yo voy a renunciar, y ya hablé con el presidente Leónel Fernández, en un acto masivo donde estén renunciando alrededor de 1.500 o 2.000 dirigentes del Partido de la República. Porque para mí eso es lo que le llenemos el chola de dirigentes del PLD, que junto conmigo renunciemos y nos juramentemos ahí mismo con la fuerza del pueblo. y lo dejo con el rubio Rafael Camilo. un saludo. ¿El doctor se pierde el empleo fácil? ¿le presentó al compañero Camilo y me quitó el empleo. Bien, vamos a reconocer entre nosotros que al principio debimos hacer, no lo obviamos. Tenemos entre nosotros a la compañera Lidia Amada, al compañero Jay Payano, mi favorito de los deportes, por supuesto, al compañero Camilo, quien les estará hablando de los nuevos de la fuerza del pueblo. Buenas noches, compañero. Estoy buscando el programa de... El programa de...